Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos el día de hoy, esperando que esta mañana frita y hayas tomado algo calientito y que estés listo para recibir la información que me piden de entrega el día de hoy con mucho amor. Fíjense, les voy a platicar algo muy importante. Normalmente hablamos de ángeles y de arcángeles, pero no solamente son lo que hay en el universo, pues también está Jesús, nuestro gran maestro, la fuente creadora, está la madre María, están los maestros ascendidos. Pero el día de hoy quiero platicarles de María Magdalena. María Magdalena fue la compañera de Jesús y es una energía femenina amorosa de una manera increíble. Yo te invito a que conozcas un poquito de la vida de María Magdalena, de la compañera de Jesús, de este apóstol que acompañó todo su camino. Ahorita que estamos entrando a la era del feminismo, después de dos mil años de haber estado en esta energía masculina, ahora vamos a entrar a la energía femenina. ¿Qué quiere decir? María Magdalena me ha dado varios mensajes diciéndome que no es que las mujeres van a gobernar el mundo, todos somos iguales, pero se les va a tomar más en cuenta en el sentido de cómo se manejan las cosas a través del amor. Lo que quiere inculcarnos María Magdalena como compañera de Jesús es que somos las mujeres y los hombres, somos complemento. Y que si tú tienes una pareja y que si tú estás en una relación, ya sea casado con novio, comprometido, con algún amigo, lo que sea que sea tu pareja, tu compañero, que trates de encontrar el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, porque nosotros tenemos las dos partes, la masculina y la femenina. Y los hombres tienen que empezar a despertar esa parte femenina que es el amor, la bondad, la humildad, la atención, normalmente lo que nos caracteriza a las mujeres. Los hombres también tienen que despertarlo porque tenemos que trabajar a través de la bondad y del amor. María Magdalena te ayuda mucho a integrar el amor en tu vida, así que yo te invito a que conozcas más de su vida y que conectes con su energía. Vamos a ver qué mensaje tienen para nosotros el día de hoy. Arcángel Metatrón, nuestro arcángel regente del 2021. Tú eres poder infinito. Tu creación es infinita. Tu amor es infinito. Yo soy parte de ese infinito. Pídeme alinearte con el universo para que no haya limitaciones en tu vida. Háganse conscientes de que nuestro amor es infinito y somos parte del todo. Arcángel Metatrón este año nos va a ayudar a alinearnos a que no nos haga falta absolutamente nada, ni afuera ni dentro de nosotros. Así que conectemos con la energía de Arcángel Metatrón para que su regencia, su compañía, nos ayude a que este año sea increíble, próspero, lleno de salud, de amor y maravilloso. Gracias por escucharme. Gracias por compartir los mensajes. Nos vemos el día de mañana. Te dejo un fuerte abrazo con todo mi amor y conecta con la energía de María Magdalena. Verás ese gran cambio en tu vida. Nos vemos mañana. Sonríe siempre. La vida es maravillosa. La vida es maravillosa. La vida es maravillosa. La vida es maravillosa. Gracias por ver el video.